Grupo Cero, Televisión ¿Qué tal va Norma tu Alzheimer? No, no, no Estoy medio adormecido porque me entretuve de masa Empecé ayer, ¿no? Sí, ¿terminaste otro cuento? No, no lo puedo escribir, pero lo tengo todo en la cabeza me parece Ah, qué bien, ¿no? Tiene que exponerlo Ahora tengo que exponerlo en el papel Y entonces la escritura sería una manera, ¿no? Porque tú, claro, para poder escribir Tienes que leer Pero no es que ahora En propósito, es que pasó toda la vida Sí, ¿sabes? Ya, pero digamos que, sí, ya en tu caso Pero no todo el mundo pudo Es decir que No porque pensaba Cuando uno llega justamente a la tercera edad O poder llamarla de alguna manera ¿No? Ah, esa edad donde uno ya no... ¿Cuál es la tercera edad? ¿Cuál es la tercera edad? ¿Cuál es la tercera edad? 65, ¿no? Eso es lo oficial, digamos Lo oficial es mayor de 65 Claro, porque los 65 ya te dan un montón de prebendas Porque sos vieja ya Bueno, pero uno se escapa por los eslabones débiles, ¿no? Siempre hay una cadena gota Por supuesto Es la historia de la que te marca el Estado, ¿no? Por supuesto, es lo que hay que hacer Porque si no... Para nosotros es la tercera juventud A partir de los 65 años Pero es como una diferenciación entre lo que se piensa como trabajo Y el trabajo que viene después Porque el 65 es la jubilación Del trabajo como el Estado lo piensa Pero si no piensas el trabajo Más allá de ese punto que te ponen Claro, es como que tienes otra vida Que hay que seguir haciendo un trabajo, ¿no? Pero es interesante que hay muchas personas Que no... A lo mejor no han leído a lo largo de su vida Y en España hay muchas personas que no leen Podemos decir casi que hay mucho analfabetismo funcional ¿No? Para leer y para escribir Que... Que bueno, pues... A partir de determinada edad Que se tiene más tiempo Pues es un buen momento para iniciarse la lectura Porque además Una persona que no escribe Cuando tiene 20, 30 años Es como si un niño con 5 años no habla Es la misma... Enfermedad Enfermedad Casi podemos decir, ¿no? Es fuerte eso, ¿eh? Porque la manera de pensar Que se tiene normalmente La que te transmiten No es así, ¿eh? No es así, no Que es al contrario Te ponen museos, te ponen escritores Como si eso fuera algo inaccesible Como si fuera para unas pocas personas Y los demás fueran... Observadores Claro, observadores de eso ¿Y eso no creéis que produce también Porque estabais hablando al principio del Alzheimer, ¿no? Esa inactividad intelectual También te conlleva a querer olvidar el... Porque si no puedes construir el futuro Te conlleva a querer olvidar el presente, ¿no? Porque... Es como volver al pasado Porque en el pasado de alguna manera Te transmiten como que se goza más, ¿no? Que estás en la juventud Luego también hay... Sin futuro, decís... Sin futuro Porque si no puedes construir el futuro Olvidas el presente Porque no hay futuro Claro... Sí, bueno, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Claro, el presente Claro Porque hay algo de alguna manera Que uno quiere olvidar del presente Si no tiene ese futuro Si no tienes que publicar Tienes que currar hoy No te puedes olvidar de lo que hoy Tienes que currar hoy Para publicar todas esas cosas No, yo digo, los médicos Recomiendan a veces ejercicios mentales Para el Alzheimer Por ejemplo, las palabras cruzadas Yo digo, que aprovechen para leer Y para tu... Claro, que... Lo que te decía Virginia Antes de aprovechar ese momento De la jubilación para leer Es una de las trampas del sistema Porque lo que vemos Es que ahí empiezan las enfermedades Claro Es decir, que hay que empezar a leer Desde ya, desde la juventud Porque el producto efecto De esa inactividad psíquica Que se desarrolla a lo largo de la vida Luego no sé Si se puede resolver Si, pero hay muchas personas Que ya son diagnosticadas Porque se olvidan De algo Dicen Debo tener Alzheimer Voy al médico A que me haga una revisión Y claro, te empiezas a meter En esos test del Alzheimer Y vas a puntuar Si te olvidas de las cosas En el Alzheimer Hay tratamientos Digo, que hay algún laboratorio Que se beneficia de esa enfermedad Me imagino Si, si hay Pero no hay recuperables Lo piensan Lo piensan como algo degenerativo Que no tiene recuperación Claro, porque no les interesa Pero además Yo siempre me pregunto Si el Alzheimer No será una demencia senil ¿No? Porque anteriormente A que se pusiera de moda El síndrome este Con el apellido del Que lo descubrió ¿No? ¿No? Pues A ver Era más catalogado Los cuadros esos Como demencia senil Porque también debe haber Una no aceptación De la vejez Y de la muerte ¿No? Que entonces Entonces El psicoanálisis En esos casos No sé si No sé La casuística No me he enterado Pero ¿Ustedes conocen algún aporte psicoanalítico Para el tratamiento de estas personas? Menaza ha dicho Que a varias personas Se ha curado de Alzheimer Con el tratamiento psicoanalítico Y recomendándole la lectura Es decir Que esas personas Ya se habían acercado al psicoanálisis ¿No? En ese movimiento Y ahí estaban dispuestas también A tomar una decisión Frente a aquello que En otros le enferma Que también Porque claro Como tú dices Establecer ese síndrome Como algo orgánico Algo degenerativo Es algo que Para el sujeto psico Es una pasividad Pero es algo como Si la medicina No tuviera en cuenta todavía La existencia del inconsciente No tuviera en cuenta Claro Entonces claro Como si no Si no sumamos El sujeto psíquico Y lo tenemos que sumar Porque todo lo orgánico Está sobredeterminado Por lo psíquico Entonces ahí Una participación Un abandono O una depresión Como decimos que también La depresión está implicada En muchos de los trastornos Que a la larga generan Pues ¿No? Esa degeneración O esa muerte Entonces tratar eso Tratar ese sujeto psíquico Que está ahora ¿No? Que algo quiere abandonar Pero es que segunda ¿A qué especialista Te dirijas? Y es una vida a otra Te va a pensar de una manera O te va a pensar de otra Te va a pensar como Que es una enfermedad biológica Que no tiene curación O te va a pensar como Que es una cosa De tu psiquismo inconsciente Que quieres olvidar algo Y que psicoanalizándote Vas a poder resolver De otra manera Y no enfermándote Hay como algunos estudios Como retrospectivos ¿No? Que te incluyen A la persona Como en el ambiente familiar Como si ha tenido Una familia desestructurada Si ha tenido impacto emocional En su vida Pero se queda solamente ahí En ese entorno No tiene en cuenta Ese sujeto psíquico Del inconsciente Cómo reacciona Ante su deseo Si ese olvido Tiene que ver Con algo del presente Que no puede elaborar Que prefiero olvidarlo Y secuestrarse a ese pasado Bueno, pero tiene que ver también Así mucho con lo que dice Olga Si te vas olvidando Te mueres Y te has olvidado Que eras Que estabas vivo Entonces te mueres Y ni te enteras Es una manera de morir Sin lavándose las manos Pero que es como Dejar de vivir Porque hay que ver Cuando empiezan A diagnosticar ahí El Alzheimer Cada vez más Cada vez más Porque te olvidas De una cosa una vez Y ya te ponen la etiqueta Si, te hacen un test Y te preguntan Bueno, el olvido Es una función psíquica Normal Que tiene que ser aceptada Por todos El olvido ¿No? El olvido de los sueños Está descrito En la literatura psicoanalítica ¿No? El olvido Todo tiene que permanecer En la pantalla Lo que pasa es que con los años Como dice esta actriz Este... Inglesa ¿No? Ya tengo demasiados años Como para preocuparme Por cosas inútiles Meryl Streep ¿Eh? Que con los años Uno va también Haciendo una jerarquización De las cosas Que tiene que retener Y las cosas Que tiene que tirar A la basura Pero eso es una normalidad ¿No? Además se habla De procesos degenerativos Del cerebro biológico Pero no se hablan De los procesos generativos Del cerebro ¿Eh? Que hay áreas Que se reactivan Claro Constantemente Pero hay que tenerla En la actividad Y tampoco se habla De los fenómenos Degenerativos sociales Que hay por ejemplo Menazas en sus canciones Están todo el tiempo Indicando Como se maltrata A la gente mayor Y como Las personas mayores Tienen que Claro que Buscarse Otra manera De no caer En ese desecho Que la sociedad Quiere hacer de ellas Porque lo que va a hacer Se pierde es La función social Y las relaciones sociales Claro Es como si No son las células Que también Pero es como un efecto de eso Y del sexo Nadie habló Y en el sexo de los mayores No se habla Como si no existiese La sexualidad Casi peor No sé En general Van las mujeres A un geriátrico Y los hombres A otro Claro Por ahí Hay alguno Que Permite parejas Pero No sé Pero cuando están Un poco ahí Los separan Sí Como si fuera algo mal Y no les dejan Acordabas de esa enfermera Que la echaron O la condenaron Porque organizaban fiestas Y tenían encuentros sexuales Los viejitos Sí, sí Amorosos Claro Pero es lo normal Claro Digo Que la vejez Es como peor Que la adolescencia Más difícil Es más difícil ¿No? Porque la adolescencia Normalmente dura más Sí Bueno Pero también hay un crash En la adolescencia Que uno no sabe Para qué lado tomar Es que es toda la vida Sí Menaza en una canción Que canta Clemón Dice la vejez No existe Claro Porque pensarla Como es un periodo más Que además Puede durar 40 años 50 años Claro Que ya con 65 Uno piense que se tiene que Desocupar de ciertas cosas Se tiene que ocupar De manera diferente Ayer vi en televisión española Una persona que decía Que todo Económicamente Era un profesor de económica De una universidad Se resolvería Si trabajamos Hasta los 70 años Lo cortaron Dijo esa frase La presentadora Inmediatamente Se puso a discutir Con él Dijo Yo no quiero saber Nada de eso así Eso que me estabas diciendo Y le cortaron Eso sí Claro Pero si pretendemos vivir 100, 110, 120 años 130 Pues bueno Oye Trabajar 5 años más Que la jubilación Se amplíe hasta los 70 Y si eso nos va a dar Mejor calidad de vida A partir de cierta edad Pero también depende Del trabajo ¿No? Y si no rogan De las arcas Bueno Porque ese cálculo Estaba hecho En base a que se pudiera Sustentar la sanidad pública Claro Pero al principio Porque claro Se tendría que poder Si se pensase Se podría poder Pero como dicen Os cuento ahí Norma Que vivimos más Que años atrás Que en realidad El Digamos El pronóstico Aumentó mucho Y además Ves a una persona De 65 años Y es que es joven Hoy en día Pero no hay que confundir La economía De los De los Billetes De los dólares De la moneda La economía monetaria Con la economía libidinal Porque la La sexualidad Y la La energía sexual Se va Cuando te vas de este mundo Claro Entonces sigue ¿Qué haces con eso? Esa acumulación De energía sexual Te volvés que Un ahorrista Pero sin futuro Sin Se ponen El Alzheimer Y en ese caso También el dinero Es importante Porque es distinto Tener una vida asegurada Que vivir De un sueldo mínimo Que es el que El Estado Te ha preparado Entonces también Tienes que pensar En cómo te vas a mantener Sí Y como Claro Y eso sí que hay que empezarlo A pensar de más joven Si Menace dice Entre los 40 y los 50 años Quien no piensa entre los 40 y los 50 años La vejez Va a tener una vejez de mierda Porque es una cosa que hay que empezar a preparar mucho antes No cuando llegas Sino que es una cosa Igual que empezar a leer mucho antes Hay que mirar todo eso Hay que aceptarlo Primero Hay que aceptar la vejez Hay que aceptar Que no Claro Que se envejece Que no Y sí Estrategias Hay estrategias Eso que tú dices Empezar a pensarte a los 50 años Que es cuando estás en toda la potencia de trabajo Desarrollada Ya tenés experiencia Y sí Hay que pensar Sí pero A mí me parece que hay que pensar Primero En esas edades de 40 años Hay que poder ser feliz Para tener ganas de pensar en la vejez Bueno Bueno Pero que hay muchos Que se quedan ahí en el camino Porque no pueden No les interesa seguir Pero claro Esos son los que O no llegan a viejos O se mueren antes O llegan con una calidad pésima Porque no han Es verdad No han hecho un trabajo para su felicidad O no están haciendo un trabajo Pero hay quien se la pasa pensando En su jubilación Como para descansar Y ahí se mueren Y ahí se mueren Y ahí se mueren Llevas toda la vida pensando en la jubilación Claro Como si fuera un estatuto Como de felicidad Como el Como que ya estás del estado Ya estás como Recibiendo un dinero Y ahí estás como tranquilo Y ahí ya Claro Sí pero Que vida tienes ¿no? Pensando jubilarte Que es como No tienes Una antivida ¿no? Es como llegar para no hacer nada Claro la pulsión de muerte siempre está ahí Que quiere ir a ese reposo A no hacer nada Al descanso A la tranquilidad Claro Y eso acorta la vida Pero la tranquilidad es este La tranquilidad es la muerte Claro Claro Que vas a estar tranquilo En este mundo convulsionado totalmente Todos los días ¿no? ¿Cómo vas a estar tranquilo? Si ya En el cementerio te ponen una florcita De esa artificial Que te dura ufff un montón de tiempo No tienes que hacer nada Qué tranquila Qué tranquila Con la florcita de pan De plástico De plástico La vida no es tranquila No, horrible No, la vida es con puntuaciones Interrupciones Interrupciones que te molestan Aprender ahí a hacer Claro Es ese goce Claro Bueno, los cementerios que se están anulando ¿Cómo? Que se están Anulando últimamente ¿no? Porque nadie se entierra ahora Se entierra Se entierra Ah, para ahorrarte Para ahorrarte Con el cementerio Bueno, hay gente que va más a ver Al cementerio Dicen que se liga mucho Ah, sí Yo me entraré Se liga mucho Yo me entraré 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 Sí, sí Oye, mira pues No hay mal que por mi enrovenia Es divertido ¿no? Es como una película que... Italiano Tenemos que hacer tanto cine Así que tenemos trabajo para... Es como la celestino ¿no? Desde más allá Eso es una señal A partir de la jubilación, el trabajo debería ser otro. Es verdad que ya uno no está a lo mejor para hacer el trabajo que ha hecho siempre. Bueno, a Norma le han encomendado a escribir. Por ejemplo, Norma, ahora has cambiado de trabajo, se dedica a la escritura. Ahora voy a escribir del cementerio, el encuentro S es un cuento. ¿Cuántas horas escribes? ¿Te lo tomas como un trabajo así, levantarte por la mañana y ponerte a trabajar? No, 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 me lo tomo como un trabajo de semanal. No importa el horario, es cuando, dentro de la semana... Bueno, pero, perdón, pero voy a hacer una pequeña anotación. Como si el trabajo de escribir solamente fuese a escribir. Digo que, yo sepa, trabajas todas las noches. Sí. Leyendo, digo. Leyendo, estudiando, estudiando, estudiando material. Por eso, que digo que ahí fabricas toda la materia para poder después... Sí, estoy toda la semana conectada. A veces, después, cuando ya tengo más o menos una cosa en la cabeza, la escribo. Es que eso ya sería el paso final. Pero todo a la semana, a veces, ¿eh? Claro, porque los grandes autores, Foner, Sartre, ¿no?, escribían así, como un trabajo. Sí, pero es un oficio que hay que aprender también, ¿eh? Claro, claro. Es un oficio. Es un oficio. Y es distinto, la prosa, que la poesía. Porque ahora vos estás hablando mucho de ideas, ¿no?, de que lo tenés ya en la cabeza. Sí. Eso es porque es un cuento o una parte de una novela. La poesía es de otra manera, ¿no? Que no hace falta ideas. Es inconsciente, ¿no? Claro. La articulación es inconsciente. Bueno, pero ahí también, ¿no? Sí, pero no. Pero también hay que, pensando en el argumento, dices, como si hubiese un pensamiento para el argumento del cuento. Pero a veces, sin ningún argumento, también sale el cuento. Y la escritura te va llevando como un desenlace, ¿sabes? Sin una idea prefijada. Uno empieza a escribir y después la misma... A mí me parece que en los cuentos de Norma se ve muy bien. Que la tipa va y asocia y asocia. Bueno, lo del carbonero, a mí me parece buenísimo. Porque, claro, se va por todo ahí el carbonero. A su infancia, a su padre, al exilio, a su propio exilio. Claro. Digo, que la tipa hace todo su recorrido ahí, que parece, ¿no? Que sin ninguna idea previa. Sí. Bueno, hay que dejarse llevar, dicen los grandes, ¿no? Claro, porque ¿qué es el argumento? O cuando tú hablas que tienes una idea. Claro, pero este... El argumento es algo que va surgiendo. No lo tengo en la cabeza como idea. El argumento se va haciendo también. Del cuento. Pero también hay argumento en la poesía, porque siempre hay algo para decir. Entonces hay una frase que te impregna, y entonces le tenés que dar vida a esa frase que te emocionó demasiado, ¿no? Cuando está por llover, los pájaros, ¿cómo es? Cuando está por llover, los pájaros no vuelan. Me dijo el tachero, el taxista, el cochero, esta mañana. Y pasó de verdad. Me lo dijeron cuando estaba en un taxi yendo a trabajar. Entonces, bueno, eso quedó. Me impregnó. Me sorprendió. Pero también depende de cómo uno esté en el mundo. Claro, por supuesto. Que esté en el mundo, ¿no? Que esté en el mundo. Sí, a veces uno está y otras veces no está, ¿no? Digo, para poder recibir una frase del exterior es que uno ya está en el mundo. Claro. Y después, ayer, no sé, ayer fue la presentación, ¿no? De ese libro. Sí. Y entonces, no sé, ¿de dónde sacás el material? Y yo me quedé muda, porque yo, no, ¿de dónde? ¿Qué leesme, no? Como para escribir, ¿qué? Una cosa así me preguntan. Y yo dije, no sé, pero después dije, bueno, yo lo encuentro por la calle el tema. ¿No? Porque decía, en el taller de poesía había consignas, pero acá no tenía ninguna consigna para escribir los cuentos. Entonces, ¿dónde encuentro las consignas? Y en la calle, caminando por la calle. Entonces, voy al barrio de las letras, voy a no sé dónde, voy por la calle y escucho una frase, o estoy sentada en una mesa en un barrio y escucho la palabra. Sí, la lluvia que hace ruido y que tú estás escribiendo, ¿no? Que ahí entra ahí. Sí, sí. Sí, sí. Tomás algo de la realidad y luego de el realismo. Eso, eso. Eso, claro. Ahí se ve mucho en los cuentos tuyos, ¿no? Un empezar desde la realidad y ahí ya empiezas, ¿no? Pones el saldo de la calle y ya empiezas. Prende la mecha y ya, ¡buuuh! Total. Eso, eso sí. Hay una ventaja de la vejez también, ¿no? Porque ya has cumplido con muchos deberes, ya se hizo, ya trabajé 40 años, ya di de más, ya di de menos, ya tengo una experiencia. Entonces, ya desligada de las obligaciones que en mi cabeza ya están cumplidas, que ya pagué por eso, hay como una cierta paz o una cierta energía libre. Entonces, porque yo pensaba justamente que también el Alzheimer no está en relación con todos los remordimientos. Con cosas que quiero hacer. Ah, con toda la culpa de todo lo que no pude hacer, porque cuando llego a los 81 y hay cosas que se terminó nunca más. Entonces, digo que frente a eso, cuando miro mi vida, tengo que estar en buena relación con esa vida que he hecho. Sí, hay cosas que no hago más, pero fíjate que hay estrategias. ¿Te acuerdas de la conversación de Rafael Alberti cuando a los 80 años le preguntaron por el sexo? Y Rafael Alberti dijo, ¿usted de qué me habla? ¿Del movimiento? ¿Del ejercicio? No, y no, de eso, pero está el amor, está la energía sexual, está la ligazón con el otro, está la seducción en juego, está, todo está, todo porque qué. El físico a veces no acompaña, ¿no? Porque también hay una decadencia física, en el hombre como en la mujer. Pero después hay estrategias, ¿no? Pero yo no estoy... Ahí tampoco de acuerdo, ¿eh? Yo creo que son prejuicios, ¿eh? Prejuicios, claro, porque está la belleza, la belleza está a todas las horas. El cuerpo funciona, funciona. Como la juventud tampoco tiene la función de la juventud de la reproducción, porque el pene tiene esa función y la concha tiene esa función para la concepción, pero se goza con todo el cuerpo y porque está un poco arrugadito se sigue gozando. Por eso. Lo que pasa es que también está el narcisismo de que a uno no le gusta mostrar sus arrugillas, digo yo, ¿no? Pero también en la juventud hay cosas que no le gustan de la vida. Claro, es que pasa a todas las edades. Alegas un poquillo y te pone el brazo flácido. Sí, sí, porque si lo vas a pensar funciona tal... Como dices, con el cuerpo se goza a todas las edades, ¿no? Digo, está esa misma capacidad. Y lo que dice Laura, hay gente joven que no quiere mostrar su cuerpo porque es pudorosa, porque no le gusta, porque no se crea. Pero por eso, psicoanalisis a cualquier edad, porque claro, uno va por la calle y tampoco mira a las personas, pero a las personas de cierta edad ya las deja de mirar y claro, cuando con la mirada despierto el deseo del otro. Entonces a cualquier edad... Además se ve, hay personas bellas a los 20, a los 30, a los 80, a los 50, a todas las edades hay personas bellas, o sea, que te capturan la mirada. Hay gente que tiene 20 y tienen una cara que, vamos, los deseos están en los suelos. Son viejos. Claro, no... Pero también hay que despertar la belleza. Normalmente es una viña. Pero que la belleza está en todos, pero a veces claro, hay que mirar con amor o con belleza al otro para que te dé tu belleza. Hasta la mirada también. Bueno, ¿qué le pasa a algunos? Sí, a otros les pasa que no. También eso hay que aceptar, ¿no? Que unos pueden y otros no pueden, que unos... Sí, sí, la edición de cada uno. Pero el psicoanálisis es fundamental a todas las edades. También hay un prejuicio como que ciertas personas piensan así, yo ya, ¿qué voy a cambiar? Yo ya soy mayor, yo ya, ¿para qué? Y sin embargo vemos que las personas que inician su psicoanálisis a cualquier edad se transforman. Rejuvenecen. Rejuvenecen. Es otra manera de envejecer también. Moverte en el mundo y la vida y en el lenguaje. Es que claro, si te tienes que vivir en las frases que te transmiten, apaga y vámonos. Y además que suele pasar con los mayores que también pasan a depender más de la familia en muchas ocasiones, ¿no? Y bueno, ya... Pero es que... No, pero es que a veces hay frases que te dicen incluso que los mayores son como niños y es que le quitan la sexualidad totalmente. Y lo meten en el yugo familiar, pero para anularlo y para hacerlo encima un esclavo de los nietos, ¿no? Porque aquí lo ponen como criadores. También para vengarse, ¿no? Para vengarse. Claro, lo que uno... ¿no? Uno siempre tuvo hostilidad contra los padres, ¿no? Entonces, una forma de vengarse. Por eso en la familia... Es que el psicoanálisis es muy importante. Claro, la familia para poder convivir hay que civilizarse, para respetar también las necesidades de cada uno. Sí, porque a veces se cree que hace un bien al otro, ¿no? En la familia se da mucho eso de... Es por su bien, hay que... Y realmente no. Que querer hacer el bien a veces a los demás le haces el mal sin querer, porque no ves, estás tapado ahí con tu venda de tus prejuicios o de tu... Pero el bien para quién? ¿Para quién es el bien? Claro. Para ti. Porque eso de que no lo ven, lo ven muy bien. Tengo mi idea del bien y voy a joder al otro con mi idea del bien. Hay muchos que lo ven clarísimo. Bueno, yo creo que cuando no te psicoanalizas, a veces te engañas. Bueno, muchas veces te engañas. Sí. Te equivocas. Te equivocas y además... Tienes una intención, pero es otra. Lo justificas tu equivocación como si fuera culpa de los otros. Con la bondad, ¿no? Uno con la bondad. Y yo te decía una cosa muy interesante. Que decía que la bondad es como que hace inútiles a los otros, le deja sin deseo. Claro, también. Que se conseguía más con la rectitud. Claro. De muerte. Que se hacía personas fuertes. Pero que la bondad, inutiliza. Pero es como a las mamás, si le dan muchas tetas, muchas tetas, al final el niño... El niño no quiere otra cosa. Y que ni habla, que ni habla, porque no puede pedir nada. Porque le ponía toda la teta en la boca. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Es como una perversión, ¿no? Creer que hay una coagulación del espíritu a una determinada edad. Es como perverso pensar que te tenés que poner el uniforme de vieja. Ajá, claro. Qué uniforme. Yo soy la que soy toda la vida. No. ¿No? Bueno, sí, hay algo. Por la vez sí. Pero es como dice Menaza, que uno se pone el traje también de mujer y de hombre para salir a la calle y todos tenemos un porcentaje de mujer y un porcentaje de hombre, ¿no? Diferentes trajes, tú dices, ¿no? Que según las circunstancias te pones un traje y cuando te viene bien poner el traje de vieja porque vas a conseguir algo, pues te pones el traje de vieja. Sí, pero solo no me la creo. Claro, eso no crees. Yo me la creo porque es una de las ventajas, ¿no? Son disfraces, claro. Ay, me cojo usted, se me ha caído. Bueno, ni tenés que pedirlo. Ya está tan incorporado. ¿Qué te dan el asiento? En el bus. Y subo al metro, siéntese señora, bueno, la mayoría de los días. Qué suerte. ¿Así? ¿Así funciona bien eso? Bueno, no veas. Sí, se levanta la gente, te cede el asiento. Pero porque, ¿cómo entras tú? ¿De qué entras tú? ¿Por la cara? ¿Por la cara? No, no sé, yo qué sé. Hombre, a lo mejor es por la cara. Yo le digo que es por guapa más que por mayor que le ceden el asiento. Claro, que no se lo creen que ligan. No quieren aceptar que ligan. Claro. Está bien que no confiesen, pero... O sea que cuando en el metro te pegan una chuchón así, no es una chuchón, es otra cosa. Pero sí, que hay que pensar de manera distinta a como se piensan habitualmente las cosas. A cualquier edad, porque si no, caes en los clichés, en los prejuicios, en eso que ya está preparado para... Claro, porque cuando hablamos de cambiar, parece que hay... No, porque tú decías, claro, llego a una cierta edad y digo, no, ya todo el trabajo que hay que hacer para cambiarme, eso no puedo, no. Tengo que vivir 50 años para... No, pero que no es así. No, no. Claro, porque es cambiar una pequeña... Una frase. Una pequeña idea y ahí se cambia... Cambia la sobretaninación. Claro. Porque no es mucho trabajo, es un poquitín de trabajo psíquico para poder estar en relación con su vivir de modo diferente. Claro, pero es cada vez. Es decir, es activar ese mecanismo de transformación. Porque no es, voy a cambiar esto. No. Porque si lo dejo, vuelvo igualmente a anquilosarme. Es poner en mecanismo ese funcionamiento psíquico que hay en todos nosotros de transformarse cada vez. Sí, porque el funcionamiento psíquico está tan bien. O sea, no es que te anquiloses y no trabaje el aparato psíquico, no. Está trabajando, pero para... Pero repitiendo. A favor de esas ideologías, a favor de enfermarte, a favor de quedarte parado cuando realmente estás en movimiento. Sí, la depresión es... La depresión en esas edades es un peligro muy grande. Porque estás más lábil, es verdad. Y encima, si estás deprimido, pues pasas de un estado a otro sin darte cuenta. Sí, la soledad y el aburrimiento. Se habla mucho de la soledad, pero también es porque no se realiza... Si, pero una persona sola es porque no tiene deseo de salir, de... De salir, de relacionarse. Se encierra, se enquista. Pero es otra perversión, porque el deseo no desaparece, ¿eh? Hasta que no te morís. Está en otro lugar. Sí, bueno, pero si no te das cuenta... Sí, funcionas como un vegetal, no como un ser deseante. Claro. El deseo es una producción también, es el producto de un trabajo. Y si no haces ese trabajo, pues eso, no eres deseante. No, la importancia de las relaciones sociales. Sí, claro. Que no solamente las familiares, porque lo que decimos, que atrapa la familia y parece que no puedes tener otro tipo de relaciones, ¿no? De otras generaciones, la... Sí, sí. Que es muy importante también. Para mantener esa llama viva. Sí, en ese sentido también en las redes sociales han abierto la posibilidad a muchísima gente. Sí, es verdad. Hay mucha gente mayor que se la pasa intercambiando mensajes. Viviendo videos. Está conectada con el mundo a través de las redes sociales. Y además te abre, porque es realmente con el mundo. Claro. Es decir, que ahí ya puedes ver los hijos que están viviendo en no sé dónde, estás en relación, ves la foto de los nietos, Sí, hasta ves al Grupo Cero, ahí que todos los videos que haces y te lo encuentras. Y esto es una cosa... Se se envuelve por internet, ¿no? Vía. Claro, que es una apertura efectivamente para seguir en contacto con un montón de gente, poder hablar, aunque sea una frase, cada uno a su dosis, ¿no? A su ritmo. Bueno, y la tarea que hace el Grupo Cero en las redes sociales ayuda a un montón de gente, una ayuda conecta con un montón de personas que estaban no se sabe dónde y ahí conectan con ese mundo, ¿no? Claro, porque hay muchas de esas personas que también tienen un espíritu creador o creativo y como el sistema te desalienta, pues uno se cree que es un bicho raro, que lo que uno hace no sirve. Claro, lo que el Grupo Cero te muestra es el aliento de seguir haciendo eso, de que se puede hacer más, de que hay que compartirlo con otros, que si lo guardan no sirve. Entonces es una energía que se contagia a otras personas que además sabemos que en otros lugares no... De alguna manera se enganchan a ese trabajo, a ese deseo y lo hace también allí en esos lugares, ¿no? Es una renuncia narcisística también, porque bichos raros somos todos. Entonces un bicho raro con otro bicho raro hacen bichitos. Ya son menor raro, ya... Amorosos. No, en cambio si sos un bicho raro y... Loco sos, que o como es... Loco somos todos también, ¿no? En algún momento. Bueno... Una vergüenza ese, ¿no? Como una vergüenza sexual eso, de sentirse un bicho raro, ¿no? Porque uno se muestra. Y ahora me acuerdo la frase que Charles Chaplin le dijo a su hija, ¿no? No te desnudes frente a aquel que no... Que primero no le has mostrado tu alma desnuda. ¿No? Digo como... No sé a dónde fui a parar. Me acordé de que el cuerpo está hecho de palabras, ¿no? También que desnudarse... Y claro, y desnudar el alma, ¿cuánto tiempo te lleva? Bueno... Esta no fue ya nunca. Es que desnuda el diablo... Ese era un padre que no quería... Es un conserjo que no sirve. Se puede echar un polvo sin quitarse la ropa también, es verdad. Vamos a hacer otras cosas... Vamos a explicar cómo se vuelve la ropa... Bueno, esto quiere decir que nos tenemos que encontrar el próximo día, que estamos ya muy provocativos... Bueno, muy bien. Muchas gracias a todas... Y seguimos en la semana que viene. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao. ¡Feliz canción desesperada! ¡Feliz canción!